Ay, sí, 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 sí. Miren, estamos soberanos, eh. Estamos soberanos, ya se anunció en el día de hoy. Atención, Amelia. Atención, Amelia, que me han etiquetado bastante, porque se anunció hoy que Claritza Molina va a presentar el premio. Y me dijeron, ¿qué va a decir Amelia? Pregúntale, Amelia, de primero. Oh, pero es que yo voy a decir lo mismo que yo dije, que a ella la ponen en todo. Y que te tiene harta. Y que me tiene harta. Más nada voy a decir. La verdad, lo que yo dije. Yo le dije a algunas personas que me escribieron, Robert, pregúntale a Amelia, yo le dije. Algunas veces uno da una opinión en el show, y es para seguir el ritmo. Algunas veces está acompañada de la verdad, pero no es que Amelia tenga nada personal. Claro, porque la gente de una vez se va a lo personal. No, eso fue que Claritza le quité un marido. O que yo le tengo envidia. Y yo le tengo envidia. Señora, tienen que bajarle. Ahí también vi que va a estar junto a ella, Caroline, aquí, ¿no? Caroline, aquí, ¿no? Me parece muy bien, pero yo lo dije aquí, que para mí sería bueno que ella tuviera. Es verdad. Entonces, esa combinación, Claritza y Caroline, ¿a ti qué te parece? Bien, Caroline la rompe en dos. Claritza es buena. Pero no como Caroline, porque Caroline, es lo que, todo lo que tú digas, más dos cosas extra, sí. Pero la tipa con esto en la mano hay que darle su banda. Y yo creo que Caroline, trabajé con ella, ahora el 30 de diciembre, la conducción del Premio Macro Alta de Mérito Periodístico. Ella es muy buena, pero más que buena es disciplinada, profesional. Ella asume esto como una profesión, como un oficio y como un sacerdocio, por ejemplo. A mí me correspondió conducir ese premio junto a Caroline y, y bueno, reunión de producción y el guión. Caroline se sabía la parte de ella y la mía. Y por ejemplo, teníamos ahí algún libreto chuleteado y eso. Y prescrito, para que ustedes entiendan. Y por ejemplo, estaba muy lejos la, 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 la cartulina, estaba muy lejos. Y, y alguna cosita que o se me iban a ir, y ella me decía, viene tal cosa. Ahora, y eso, y te toca. La parte mía, lo de ella ya tú sabes, o sea, concentrada, puesta para eso. Y estoy seguro que Caroline va a dar lo mejor de sí. Y eso es ser profesional. O sea, esa tipa le pone a eso. Y en ese momento, ahí no había un peso. Eso fue pura colaboración en la conducción de ese premio en esa ocasión. Temprano, puesta ahí dos, dos tipos de ropa. Y ella le pone, le pone pasión. O sea, muchas veces hay personas que nacen para eso y hay otras que, aunque nacen para eso, le ponen. Y esa tipa es una profesional. En el caso de Claritza, ya tiene bastante experiencia en premios internacionales. Ha presentado muchos premios internacionales. No como presentadora oficial, pero ha sido presentadora de algunos segmentos, en alfombra también, y creo que eso le da un bagaje. Se habla de que podrían anunciar a otra figura masculina, aunque ella sea la principal. Pero a Clarita, yo le he visto en los otros premios que le han puesto a presentar, por ejemplo, lo que dicen en las redes sociales, quizá promocionando a un artista, presentando un artista, pasando de un presentador a otro presentador, pero yo no le he visto como yo he visto a Caroline. Asumiendo un rol de principalía. Así yo no le he visto. Y si estoy equivocada, ustedes me corrigen. ¿Ustedes la han visto así a ella? En los premios que ella ha presentado. No, yo sí la he visto entregando categoría, entregando categoría. Cositas, cositas así. ¿Lo ha hecho bien? Sí, porque son cositas, pero no así como ahora. Caroline la rompe en dos, amor. Bueno, yo la vi a ella en Premio lo Nuestro como protagonista, protagonista, y lo hizo bastante bien. Como principal, en Premio lo Nuestro. Sí, como protagonista, o sea, entre las principales, ella también. Entonces, Caroline es perfecta, porque Caroline es de las comunicadoras jóvenes, y cuidado, ¿eh? Si también más atrás que ella, ella es de las mejores. Caroline Aquino. Pero esta muchacha, Clarisa, aparte de Bella, es muy chispeante, y eso ayuda mucho. Ella es chispeante, ella es, ella, ella, ella como que agarra las cosas y te las muestra, y se ve bonito el asunto. Y mira, para que tú veas, a mí me gusta más Caroline. Die veces. Presentando. Sí, claro. Sí, no hay problema, ¿no? Está bien, y es verdad. Es que es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Lo difícil para Caroline sería salirse del guión. ¡Oh! Como que yo no la veo ella así. Ah, pues yo sí. Entonces, ¿tú la ves así fácil? Claro. Yo no creo, Robert. Que tú le rompas el esquema allá en el acto. Yo no creo. Bueno, pero quizás algún imprevisto, ¿no? Que te improvise todo, tú sabes. Pero un imprevisto ya te saca de abajo. Ya es muy veterana. El tiempo todo es una veteranía. Pero te puede sacar de abajo retomando lo que lo que se va a decir. Sí, sacando de abajo. No rompiendo para hacer otra cosa dentro de lo mismo. Ahí yo no la veo a ella, ¿no? ¿Y a cuál tú ves saliendo de abajo entre ella o Claritza? Rompiendo, así. Ajá. Como como. Improvisando, sacando de abajo, Tommy. Rompiendo el esquema. Ajá. Claritza, obviamente. ¿Seguro? Sí. Pero ¿y de dónde, mi hijo? Ustedes no me entendieron, ¿eh? Lo que yo veo. Yo no estoy hablando. Oye, esta muchacha, Caroline, esta muchacha es perfecta en la comunicación. Ella es durísima en la comunicación. Y te va, y te va a llevar todo ahí, mira, como una escuelita y todo así, pam, 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 pam. No la saques. Oye, no trates de que ella rompa ese esquema de lo que ella está haciendo, ¿eh? Porque yo, yo no, yo no me imagino lo que puede pasar. Ahora, con esta muchacha, sí. Porque esta muchacha, yo la vi en Premio Lo Nuestro, y ese premio es así. No es como aquí, porque aquí es aburrido, aquí es largo, aburrido, y ceremonia y cosas. Allá es así, picado. Entonces, yo creo que esta niña, Cariza, en ese aspecto, podría romper más fácil que Caroline. Oh. En ese aspecto. Bueno, ustedes familia, ¿qué le parece esta combinación de Caroline y Cariza Molina, no? De Caroline lo veo muy bien. A mí me hubiera gustado que hubiera sido Albert Mena o Joel López, específicamente, y hay algo que a todos ustedes se les está olvidando, y que es que al dominicano está acostumbrado a ver cualquier premio de aquí, y a ver los presentadores haciendo cosas de dominicano, y haciendo dominicanadas. Eso es un guión que Clariza no se va a adaptar a las cosas dominicanas. ¡Ay! Entonces, cuando ella comienza a hacer un guión que no se vea en haciendo una chapulinada de aquí, o haciendo una dominicanada, o una pirinchada, como dice Sandy Sandy, entonces la gente la va a juzgar por eso. Sí. Ella tiene su talento, pero es un guión en base a cosas de dominicano que ella no la maneja. Pero recuerda. Si bien es cierto que tú dices que ella lo hace muy bien en los premios no nuestros, porque ella creció y tiene ese bagaje internacional. Ahora el bagaje aplatanado que lamentablemente tenemos nosotros aquí, y que es el que nos va a gustar toda la vida, ella no lo tiene. Pero aparte de eso. ¡Ey! Buen punto. Pero aparte de eso, si se le quiere dar un plus al programa con una figura internacional. Al premio, al premio. Al premio. Ella no tiene los números internacionales todavía para que uno diga, wow, Clariza Molina viene a los premios soberanos, y por eso el rating va a subir tal vaina. Seguro. Ella no tiene en plus todavía. No, todavía no. No, no lo tiene. No lo tiene. Pero mira, que estuvo como una de las principales en el premio lo nuestro. Dice Tommy. Sí, por eso aquí, que Tommy se acuerda de eso ahora mismo aquí. Aquí se acuerda. Claro que sí, tú lo sabes. Clariza Molina entra ahí y Amelia no sabe quién es Isidro. Pero por supuesto que sí. Aquí todo el mundo sabe quién es esa Molina. No, mentira. Primero porque fue en mi república dominicana. Oye, el otro. No, deja tu canto. Tú tienes problemas con ella. Y una cosa es que el premio El Soberano, tú lo estás poniendo como que es una vaina retrograda de los 80, que era todo local. Ya, el premio El Soberano es una cosa internacional. Y cuando se contrata a un comunicador, espérate, espérate, cuando se contrata a un comunicador, se hace un libreto en base a ese comunicador. Mentira, se hace un libreto a lo de aquí. No, mentira, se hace un libreto a lo de aquí. No, mentira, se hace un libreto a lo de aquí. No es el Casandra. No, no. Ni el Dorado. Soberano. Porque Miguel y Raymond no lo hicieron bien. Soberano. Miguel y Raymond no lo hicieron bien porque le hicieron un guión en base a lo de aquí, no en base al talento de ellos. Por eso le dieron su funda y tú lo sabes. Le dieron la funda porque ellos pensaban que era una comedia de telemicro. No, por eso. Te equivocaste. Te equivocaste. Porque estamos acostumbrados a eso. El Soberano se hace un guión en base a la figura. El Soberano se hace un guión en el centroamericano. Para que lo sepas. Ahora habla tú, habla tú, porque tú sabes que nosotros. Pero una cosa, ciertamente, algunas veces, aunque sube un gran comunicador ahí, el guionista le puede dañar el show porque el quien, excepto Roberto Ángel, que él hizo su guión, él le escribió todo. Para él y para Nasla. Claro. Todo, ¿eh? Ese tipo se mudó al teatro. El éxito no es tan casual. El éxito va acompañado de la disciplina. Robertico se mudó. Yo estuve ensayando ahí esos días porque me tocó entregar premios. Ese tipo se mudó literal al teatro. Entonces, Eduardo le explica algo que yo más o menos lo interpreto. Algunas veces tú puedes ser mejor comunicador, pero el guionista te pone a ti, no chiste ahí, cantinflesco que tú tienes que sacar de abajo. Obligado. Sin embargo, ya el guion no es tan localista que quizá donde Tommy quiere que tú llegues. El guion no es tan localista ya. El guion es más universal. Claro. El guion ya es más global. No lo entienden los burros de aquí. Pero perdón, pero es más global. Pero no lo vas a entender, lamentablemente. Pero ¿y cuándo el dominicano entendió nada aquí, mi hermano? Entonces, por eso mismo hay que hacer un guion en base a Robichol y carne, caballera. No, mi amor, es que se hace para que sea global. Mentira. No pa' la esquina de aquí, mi bebé. La gente no sabe nada de eso aquí, caballero. Entonces, yo presiento, Eduardo, que tú quieres como minimizar mucho la dicha. No, yo no la estoy minimizando, yo estoy diciendo la realidad de que a ella le van a hacer un guion en base a aquí, en base a aquí, ella no tiene ese bagaje. En base al dominicano y en la vivencia de aquí. Es igual que lleven un presentador de aquí a los premios lo nuestro, aunque sea presente una categoría o una alfombra roja. No tiene ese bagaje internacional. Ahora vamos a estar claros, ¿quién de aquí ha estado en otro premio? En una alfombra presentando algo de verdad. Ninguno. Porque tú no tienes ese bagaje internacional. Ellos te van a poner un guion en base a lo de Estados Unidos de Norteamérica. Y usted va a tener que hacerlo en base a eso. Es igual que nosotros nos lleven a una película, a una comedia colombiana en base a Colombia. Nosotros tenemos que actuar en base a un guion colombiano, no en base a un guion dominicano. Te voy a decir una cosa a ti. Si por casualidad de la vida se está transmitiendo el premio soberano o por las redes sociales o en televisión internacional, cuando la gente esté cambiando el canal fuera de aquí y ve a Clarisa, se queda, ve a Carolina y no se va a quedar porque no la conocen. Entonces tú no puedes hablar de que te bagaje. Buen punto. No hable. No hable. No hable en ese background. Clarisa lo tiene. No, no. Tiene su mérito. Clarisa. 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 Yo voy a ver el soberano porque va a estar Clarisa Molina. Deje su canto. Clarisa no es María Celestia Rarás, pero sí lo tiene. No, 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 porque yo no estoy quitando mérito. Pero sí lo tiene. No estoy quitando mérito, pero no tiene el tiempo. No tiene el tiempo de que tú digas, wow, sí, voy a ver los premios soberanos porque va a estar Clarisa Molina. No es así. No tiene, no tiene el bagaje. Y premio lo nuestro. Claro, porque es un premio internacional, exacto. Pero aquí no lo tiene. Y reiterar que el premio este año va por Colorvisión, Canal 9. Excelente. Y a nivel internacional todavía no se sabe. Tú vas, Robert. No, no sé, no. Vamos. Quizá yo vaya, pero no sé. Pero no, realmente no me toca ir y los amigos que estén escuchando el show en vivo ahora mismo que estamos al aire decirle que definitivamente el premio hay que verlo, hay que apoyarlo y premio soberano es el premio más importante. Así que los oyentes pueden llamarnos porque estamos en vivo en Radio Nacional. Nos llaman en este momento, conversamos sobre las expectativas de premio soberano. Llaman, conversan con nosotros si les gusta esta combinación de Caroline y de Clarisa, que definitivamente veo que Amelia prefiere a Caroline. Sí, me gusta más. Yo soy uno que estoy así por ver a Clarisa en escena y ver cómo se va a vestir Clarisa. Bien se va a vestir. Va a ser un espectáculo, mi hermano, va a ser un espectáculo. Bien se va a vestir. Mira, yo no me voy a ir tanto en cómo van ahí vestida. Yo estoy hablando en comunicar. Ay, oye, ahí. Y él lo haga mejor en talento, no en lo físico, ni en que lleve el vestido más caro. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que Caroline la va a romper. O sea, cuando tenga esto en la mano. A lo fuera. Robert. Dele para adelante. No, Eva tiene par de guías pegándola. Ay. Eso es verdad, ella no se va a adaptar a ese guión, porque es que aquí todo es una chaga. Chaga. Bueno, dice él que Edward tiene razón, que Tommy no pega una. A lo buena. A lo buena, Robert. Dele para adelante. Yo estoy con la verde. Oye, lo que. Oh, allá en los kilómetros. Sí. Oh, y tú comes mango. Claro. Oye, yo pienso que al premio ya no se dan aplatanado. Ellos tuvieron que buscar una persona que tenga un arrastre internacional. A lo mejor Clarisa Molina no es el boom tan grande que ellos piensan, pero lo que dice la verde real. Tú te vas a sentar y tú estás en el en el exterior del país, tú vas a decir, cónchale, ahí está Clarisa, vamos a verlo, porque mucha gente, como aquí no conocen a Clarisa, mucha gente en el en el exterior no conocen a Caroline aquí. Oye, ahí Edward. Premio es para que se vean más aquí. Claro. Que allá, relájate. Los premios los nuestros. No ven acá, hazme favor, muchachos. Ustedes, ustedes son localistas. Me van a insultar, oye. Están locales, básicos. Ustedes los tú y yo me hambre. Que este es el boom de Clarisa. ¡Halo, buena! Sí, buena. Dale para adelante. Estoy de acuerdo con la venia, Robert. Clarisa tiene toda la facultad para desempeñarse, para hacer un papel cien por ciento y y de paso dar a entender al mundo de que somos dominicanos en todos los sentidos. Cojan ahí, cojan ahí, Amelia y Edul, cojan ahí los dos. ¡Aló, buenas! Ay, pero, Rob, Rob, y Amelia, Amelia, está opinando en comunicación. ¿Cómo es? Amelia opinando en comunicación. ¿Qué? Ella se está riendo que tú estás opinando en el área de comunicación, que te está calificando comunicador. Está acabando el mundo, definitivamente, estoy con Tommy. Pero, entonces, ¿qué? Amelia opinando en comunicación. Pero una cosa, querida, o sea, tú dices que Amelia no puede hablar de comunicación. ¿Qué fue? No entendí esta parte, porque obvio que Amelia puede hablar, hasta Isidro puede hablar. Pero que este es un programa de un conceito de español. Yo entendí, ella quiso burlarse, porque yo no tengo conocimiento. Menospreciar. Yo no soy comunicador, y como yo no soy comunicador, no puedo opinar, o no tengo conocimiento. Dile que Dios lo bendiga. Bendiciones, more. Robert, Amelia no puede hablar de comunicación. Amelia tiene que prepararse, porque Amelia, lo de Amelia es una chapucería en la radio, y tú lo sabes, Robert, porque tú mismo avergüenzas muchísimo a Amelia, y la corrige, toda la palabra. Amelia nos dice dos cosas en orden. Queremos decirle a los oyentes que el comentario es si están de acuerdo con la dupla o el dúo de Clarissa y Caroline Aquino en los premios soberanos. Aquí no es lo que decimos nosotros en el panel. Pero que también. Pero señores. Yo no creo que Amelia ha descalificado a ninguna de las dos. Amelia dijo. Amelia, déjame ver, yo interpreté bien, déjame ver. Yo creo que Caroline lo va a hacer muy bien. Estoy jalta de Clarissa, algo así. ¿Qué más? ¿Qué más? No, yo dije que, no, yo, palabras tal como yo la dije. Textuales. Claro. Caroline la rompe a ella. Porque Caroline puede ser todo lo que tú quieras, más doestra, pero Caroline con esto en la mano hay que darle su banda, porque es muy profesional. ¿Y qué yo estoy diciendo? ¿Por qué se afectaron a otra mujer? Pero yo no entiendo. Yo no entiendo. Y eso que ayer no trabajé casi, la mitad del día, hoy tampoco. Yo estoy de acuerdo con la... Baja el jodido radio, mandando una nota de boca, joyo. Coño. Aló, buena. Pero yo no te vistió a mí. Ay, pero esa señora se habló de Dios. Amelia no es capaz de tener una conversación por más de cinco minutos. Sí, pero eso no se escucha, querida. No entiendo. Quieren decir que a Amelia, pero la están escuchando. ¿Me lo pueden explicar? Eso no tiene explicación, mi amor, que la vida es así. Ahora, yo lo que le pido a Dios es que si van a poner un presentador, un masculino, que sea uno bueno e inteligente, que sepa manejarla a las dos y que las lleve a las dos por el lugar correcto. No necesariamente. Sí, Robert Sánchez. ¿Por qué? ¿Hace falta un tiempo? Señores, las dos lo van a hacer muy bien. Clariza es la improvisación hecha mujer. Dígase, cuando falta algo que el teleplante se acabó, que algo pasó, que su compañero se equivocó, ella sabe cómo sacar de abajo. Esa niña sabe improvisar porque yo la voy todos los días en el gordo y la flaca. Y cuando el gordo le tira y le tira a la flaca, ella sabe cómo contestar. Así que, por favor, las dos son buenísimas. Una representa el exterior, otra representa el interior de hacer. Bueno, y son dominicanas. Y repito, si van a poner un varón, como dijeron ustedes, entonces que sea un presentador, un comunicador bien bueno e inteligente, que no yo él. Robert, tú sabes que yo sé que es buena improvisando, Carolyn. Sí. ¿Qué le he visto yo? Él dice que no. ¿Qué? Improvisando. ¿Qué Carolyn improvisando? ¿Dónde tú lo has visto improvisando? No es con los tigres, estamos hablando de un escenario. No, 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 no. No te pase, no. No. Yo te estoy diciendo, ¿qué le he visto? ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué le he visto a mí? Amalia dice que Carolyn es buena improvisando. Claro que sí, tú sabes que yo, yo duré un buen tiempo trabajando junto con ella en el programa. Y él te dice que no. Claro que sí, yo la veía que muchas veces había cosas que esa chamaca se acaba de abajo, por eso que yo digo que yo apuesto a ella. Ahora aquí en esto. Cogía ahí. Yo apuesto a las dos. Yo la tuyo, cuando tengo que estudiarla, pero cuando tengo que dársela, también se la doy. Mamá, a Marieta, a Karissa. Sus pestañas se explota. No, 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 no te quites.